Este es para ti Puta que asco Puta que asco Puta que asco Puta que asco asco Ya You know No, no, no No, no No, no What the fuck Tu tienes cara de que así a ti sí te importar ¿Qué? Yo tengo cara de que sí me importaba Si, tu tienes cara de que es algo crucial para ti Creeme que sí No, créeme que no Yo creo que... Te importa un poco Un poco 50-50 Depende del cariño que le tengas Yo quiero decir... Es un poco reservada El cariño, el cariño vuelve a ser más grande, no? Peluca, presenta tu sección boludo Y hace lo que haces 100 Allí es debes Riendo con Peluca Primer intento ¿eh? Primer intento ¿eh? Muy bien Si te digo que la pizza La mera pizza italiana Es más rica en Perú Talibando... Huevadas Huevadas, sí, sí No, imposible Jejejique 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 Podritos Bienvenidos a un nuevo episodio De liberar Como siempre, yo soy Polly, detrás de cámaras está el gran, el único, el incomparable y al que le dicen rinoceronte, rojo, con ojos azules, porque es recontra raro. Y el día de hoy tenemos un programa sensacional, ven, acompáñame y disfruta de esta potente marca diseñada para que tú, tu familia, tu perro, tu gato, tu hermana, se meta en un potente, jajaja, let's go. Hola, hola mi amor, hola no, el es tu amor, ah si, si, tu amor, si, si, no, you know, el, el, New Zealand, el mejor país del mundo. No, no New Zealand, we are from Austria, 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 you have to say it. Austria, like, like puking, like, like, aah, you sound like, Austria, yeah, yeah, yeah. Hola, ¿cómo están? Bien aquí. bueno eso es bueno sobre todo cuando no necesitan de nada que las ayude a ser felices o yo siempre toda la vida independiente eres tiktoker o sea tiktok sí de qué no has visto los míos estamos en la misma o sea de chica o sea imitando a chicos a los típicos boys o los típicos chicos que se creen macanes para gildar chicas así una imitadita y a la que sea isp presidenti con to eat yesterday you went to central the most expensive restaurant en peru how was it please tell me that was great amazing experience so if you have the chance you have to go there it was weekend we are poor only reach people like you can it's not very expensive we're not the rich pero nos... Jajaja man, mira esto Es como hoy, normalmente no me vestía como esa Tienen dinero, por favor, los cortes Hola flaca, déjame tu número ¿Qué pasó? No te asustes No va a pasar nada Que tú no quieras Muy bien, bien, bien Casi caigo, bravo bravo Just kidding with you guys. So we're working in gastronomía, you know. So I'm a chef, she's a waitress, and we're really interested in good food, you know. You're a waitress. That's the only reason why we go for this food, you know. And it's just a nice experience for us. Yeah, yeah, for sure, for sure. So we have to save money for this food, and yeah, why not, why not. Where do you work? Hooters? I work at Hooters. I like Hooters! Nice jobs, man! Justo nosotros ahora estamos preguntando, estamos hartos de que los youtubers, los tiktokers y todos hagan las mismas preguntas. Queríamos saber, ¿cuántas veces les han preguntado a ustedes, youtubers o no youtubers, o hombres en general, o quizás mujeres en general, si el tamaño importa? Nunca me han preguntado. ¿Nunca? ¿A ti tampoco? A mí tampoco me han preguntado. No te hagas, no te hagas. No me digas que a ti tampoco. No, sí, a mí sí me han preguntado. ¿De qué has respondido? Depende, pues no, de lo que hablas. Evidentemente estamos hablando de lo que hablan todos los que preguntan eso, ¿no? Ah, yo creo que sí importa. ¿Sí? Sí, efectivamente. ¿Por qué? No sé, no sé cómo dar razones, pero para mí sí me importa. Ok. Obviamente que no solamente eso importa, pero de qué importa, importa. Ok. ¿Pero o sea, solo te han preguntado una vez? Sí, hace tiempo, pero fíjame me han preguntado. O sea, creo que sí, pero no me acuerdo, creo que no respondí. ¿No respondiste? No, no respondí. ¿Qué dijiste? ¿Qué incómodo? Ay, no sé, me quité. Sí, no, porque en general nosotros estamos hartos de estas preguntas repetitivas que hacen, ¿no? Queremos nuevas preguntas. Haz nuevas preguntas, ¿no? Esa es la nueva pregunta, ¿qué podríamos preguntar? O sea, otra vez, depende de lo que quieras saber, depende de qué te quieres enfocar. Puede preguntar trivias también. Todo depende. Queremos ver si el tamaño importa. No, no queremos saber eso, no queremos saber eso. ¿Pero importa o no? ¿Every day he gets lucky? Es every day lucky. Me encanta, porque a mí es... Oh, alright, alright, alright. Perreo, perreo. Reggaeton. ¡Balls! ¡Balls! ¡Every day! Tengo uno para ti, tengo uno para ti. Tengo que hacer el masaje cada día, ¿sabes? Sí, el masaje. Masaje de banana. De banana, yeah. Yes, every day you have to do a massage. When I wake up, massage. Or better, get a sleep, massage. And give a little kiss, like... A lot of massages. My mama knows I have to do everyday a lot of massages. So I think... So her mom is going to see the city. Belu. ¿Qué haces, boluda? Todo bien, hermano. Sí, te veo bien, eh. Llegando a Uruguay, ¿verdad? De... Bueno, estuve en Uruguay un tiempo tomando la yerba mate. La yerba mate, sí. ¿No? La yerba, especialmente. La yerba mate, sí. Te conocemos, pelu. Grande, grande. Pará. Pará que hay un error aquí. ¿Qué pasó? ¿Tenés un poco de mostaza por acá, boludo? No, no, no. Es... ¡Semenap! ¡Oh! ¡Semenap! ¡Oh! Ya. Ya. ¡Pelucas! Ya. La gente preguntó mucho por ti, boludo. Dijo que, pelucas, ¿dónde estás? En el Uruguay. Pero ya llegaste para todas tus fanaticas. Exactamente, che. ¿Qué tiene que hacer la gente si quiere que, digamos, pelucas haga algo que se le ocurra? Mirá, vos tenés que escribir abajo... No, pero más entusiasmo, boludo. Mirá, vos tenés que escribir abajo... ¡No! ¡Subirle dos lucas! Vos tenés que escribir abajo qué es lo que puede hacer peluca y yo simplemente lo hago por ustedes. ¡Ya está! Ojalá que el fucking Ronnie ponga esa parte en la que te puteo porque nunca la pones. Fucking Ronnie c*** la pelota. No, decile. Fucking Ronnie... Esto tampoco lo va a poner. Un, un, un... Hijo de la grande, la diez mil... Un trolo. No. Hijo de la grande, la diez mil... Luca. Hijo de la grande, la diez mil... Treluca. Peluca. ¡Ey! Haceme un pete. O sea, depende de lo que estés hablando. ¡Ya! ¡Ya! No te hagas, no te hagas. No. No, ok. Tú tienes cara de que a ti sí te importar. ¿Qué? Yo tengo cara de que sí me importaba. Sí, tú tienes cara de que es algo crucial para ti. ¿Por qué? No, créeme que sí. No, créeme que no. Yo creo que... Te importa un poco. Un poco. 50-50. Depende del cariño que le tengas. Te quiero decir... Es un poco reservada. El cariño lo hace más grande, ¿no? El cariño... Sí, lo agranda, agranda la situación. Peluca, presentá tu sección, boludo. Ya sé lo que haces siempre. ¡Bienvenidos a Riendo con Peluca! Primer intento, ¿eh? Primer intento, ¿eh? Primer intento, ¿eh? Muy bien. Mirá. Decía que había un borracho que estaba caminando por un viñedo y de repente encuentra un burro muerto, ¿ya? Lo queda mirando al burro y dice... ¡Asumere! Y le corta las flores que encontré en mi jardín, lo envuelve en papel periódico, pasa por una iglesia y... ¡Jua! ¡Que se jodan! Entonces una monja ve el paquete y dice... ¡Dios mío! ¡No! ¡No puede ser! ¡Madre superiora! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Madre superiora! Y la madre superiora... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Abre el paquete donde están las flores que encontré en mi jardín y dice... ¡Ay no! ¡Se murió el Padre José! ¡Woo! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ah ja 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 ja! ¡Ah ja 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 ja! ¡Ah ja 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 ja! Pelucas. Ya. Quiero decirte que hoy día la gente dejó un reto distinto. ¿Ah sí? Dijo, queremos ver al peluca en un concurso. A ver, dale, dale. Entonces, nosotros invitamos una damisela para que tú puedas jugar con ella. Dale, brother. Y son simples preguntas en las que, ¿puedes ganar dinero, pelu? Eso es lo que me gusta, ¿eh? Ganar guita. Sí, sí, sí. Sabemos que te encanta la guita. Claro. Soleta, ¿eh? Porque te metan la negrita. Perfecto. Nada, que pase. El juego es bien sencillo, boludo. Se trata de lo siguiente. Voy a hacer una pregunta. Si ella responde bien, le doy un sol. Si no responde bien, le meto un tal caso. Igual a vos. A ver, dale, dale. Va a tener tres oportunidades cada una. Ya, dale, dale. Perfecto. Dale, dale. Peluca, bien. Bueno, vamos con la primera pregunta, pelu. Voy a empezar con la dama, ¿te parece? La dama es primero. ¿Cuántas piernas tienen los humanos? Dos. Dijo dos. Y son dos, pelu. Sí. Vamos a darle, toma un solcito, toma listo, ¿eh? Sí. Pelu. Ya. ¿Cuántos megatones tuvo la explosión de Hiroshima? You know, you have an amazing girl, man. I wish my girl does the same to me, man. Do you have a girl? Yeah, yeah. Yeah, she kiss my girl. Yeah, yeah, yeah. But he doesn't kiss my friend, no. No. This one is for you. Puta, que asco. Puta, que asco. Puta, casco, asco. Yeah. You know, now that you're... What the fuck. 32.000 megatones. 32.000 respuestas finales. Sí, sí. ¿Estás seguro? Segura, seguro. No, pelu, no. No, pelu, no. Perdóname. 3, 2, 1. Bah. No, para, para, para. 3, 2, 1. Bah, eso, pelu. Para, pelu, no. ¿Estás bien? Está bien, está bien. Está bien. Pará, pelu, no. No, no me acepto que me van a funar, bolu. La gente te ama, eh. Tiene que decir... Estoy bien, estoy bien. Sí, sí, sí. Vamos, segunda pregunta. ¿Qué se le echa a las bebidas para que estén dulces? Azúcar. ¿Azúcar? ¿Segura? Respuesta correcta. Muy bien, pelu, pará, eh. Tomalo. Ya está. Otro sol, eh. Sí. Pelu, una sencilla para vos. ¿En qué año fue la Revolución Francesa? Hi, how are you? Fine, thanks. What is your name? Antonio. And you? Virginia. And you're from Italia. Eh, les queremos enseñar una frase, esta. Está hablando huevadas. 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 Es como que estás hablando... Estás hablando huevadas. You're talking, you're talking... Por ejemplo, si te digo algo como que... Antonio, ¿sabías que en Perú está la Torre de Pisa? Ok, estoy hablando huevadas. Huevadas. Es como que, no, no, estás hablando huevadas. Es una frase peruana. Virginia, ¿no? Sí, sí. Virginia. Si te digo que la pizza, la pizza, la mera pizza italiana es más rica en Perú. Estás hablando huevadas. Huevadas. Sí, sí, no, imposible. ¿Han probado la pizza de Perú? Probado. No, buena, buena. ¿Es buena? Sí, porque italianos nos han dicho que es una... No, 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 no. Es buena. Es buena, sí. Y la pasta, la pasta, la tallarín. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Perú. Sí, ¿cómo estás, mi hermano? Sí, muy chica. Sí, sí. ¿Qué es tu nombre? ¿Qué ha pasado con tu esposa? Ella no le gusta entrevistas. Ella se salió, hombre. Sí, no le gusta entrevistas. No es yo, es tú. Sí, probablemente. Tú hiciste algo, hombre. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Filip. ¿Fílip? ¿Dónde estás? Sí, de Alemania. ¿De Alemania? Sí. La entrevista de Fis Dish. Sí, claro. Oh, por supuesto, sí. Entonces, hoy tengo cartas para ti, para que puedas aprender Slang Peruvian. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Tengo uno para ti. Me cago, co... Sí, significa que cuando alguien te hace algo mal, por ejemplo, tu chica que te dejó aquí, aquí, con nosotros, con color, tú dices... Me cago, co... Sí, te cago, hombre. Entonces, voy a correr. Cuando te salga, grabas la mic, voy a pretenderme que soy tu chica, voy a correr y dices... Me cago, co... ¿OK? Sí, ¿OK? Oh, baby. Oh, cámara, co... Oh, me cago, co... ¿Tú madre? 1879. 1879, no era, Pelú. Perdiste, perdiste. Vamos. 3, 2, 1... ¡Ay! Para, Pelú. Está que llueve fuerte. ¿Querés una más? No, ya no. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro, Pelú? Seguro. Y podés ganar otro sol, ¿eh? Ah, a ver, una pregunta más. Una más, una más, una más, una más, una más. ¿Qué responde una persona cuando le dicen hola? Hola. No, no. Está bueno, está bueno. No, pará, ¿eh? Pará que sabe, Pelú. Hola, ¿no? Sí. Un solcito para vos, eh. No, se está volviendo millonaria, Pelú, ¿eh? No, bueno, tiene más plata que yo. Y cualquiera tiene más. Pelú. Ya. Última pregunta y no. Vamos con esta pregunta, Pelú. Dime, ¿qué dice la Constitución del Perú en el artículo 226? Bueno, pase y cobre, pase y cobre su, ¿cómo se llama? No, Pelú, no. No, Pelú, no. Pase y, pase, siga adelante y cobre. No. Pelú, vamos a, vamos a ver un poquito de talquito, Pelú. Pues, si, 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 si. Yo tengo sobredosis de talco. What the fuck? What the fuck? Puta casco. Puta casco. No, you're gonna need this one. Because, yeah, now that you're traveling and you're eating food. Yeah, this means this is disgusting. Como una arepa de Colombia Puta, puta que asco Puta que asco Puta que asco Puta que asco Let's pretend that I'm giving you an arepa Hey Arepa? I don't like arepa You say, you say Puta que asco Puta que asco But if I give you a ceviche Muy rico Muy rico Está bien Pelu Y bueno, fue un concurso justo Pelu Necesito que despidas ahora la sección Necesito que la despidas con todo el entusiasmo que la gente quiere ver Bueno, espero que hayan tenido No, para que voy a salir de la toma Para que voy a salir de la toma No, el giro, Pelu Espero que se hayan... Espero que se hayan divertido en la sección riendo con pelucas Hasta la próxima, eh Gracias Antonio, gracias Virginia Que disfruten, pero gracias, gracias Y... ¿Cómo se dice? Buen viaje 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 ¡Gracias Antonio! ¡Gracias Virginia! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Andiamo! ¡Hablando huevadas! ¡Gracias Tony! ¡Dame a Tony! ¡Ronnie! ¡Ronnie agárame el paperroni! ¡Ronnie es mi paperroni! ¡Purritos! Espero que hayan disfrutado esta potente merca que trajo Poli Ronin para ti. Como siempre, yo soy Poli y detrás de cámara está el gran, el único, el incomparable y al que le dicen mamá sin corazón. ¡¿Por qué?! ¡Porque entregó el chiquito! ¡Fuckin Ronix! Y el de hoy tuvimos un programa espectacular. No olvides dejar un comentario, dejar un like y por supuesto compartir esta potente merca. ¡O no lo hagas! ¡Porque p*** madre nunca lo haces! ¡Let's go! Muchas gracias. Cuidado mis chicos. Cuidado. 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 Cu